¡Muy buenos días Panamá! Hoy es martes 4 de abril, usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un arreglo in extremis que se llega con los vecinos de Panamá Oeste. ¿Qué debe pasar con esta situación y para evitar una nueva situación como la que se dio el pasado domingo? Un día también en el que hoy se postulará y a nivel ábrego a la presidencia de la república como precandidata por el partido Cambio Democrático. Bueno, y todos los ojos del mundo puestos en Nueva York. ¿Por qué? Porque hoy comparecerá Donald Trump en esta audiencia de imputación, bueno, audiencia de lectura de cargos. ¿Qué se le debe hacer? Pues son 34 cargos los que pueden imputarle al expresidente de los Estados Unidos en un hecho inédito en la historia norteamericana. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, martes santo, día 4 de abril del 2023. Nos alegra, Fernando, que el Papa Francisco siga recuperándose, siga recuperándose y estará al frente de los actos litúrgicos de esta semana mayor. Es una cosa importante. Dos, Fernando, qué hermosura de luna. Bueno, la luna de semana santa. Sí, cae sobre la ciudad capital, sobre su país, pero sobre la ciudad capital. Ese espectáculo de una luna hermosa cayendo sobre detrás del cerro Ancón y nuestra bandera en la penumbra. Eso es inigualable. Es un regalo de la naturaleza. Parece temprano y disfrute esa hermosura de luna llena de todo el romanticismo, de todas las cosas hermosas que la naturaleza nos brinda. Y oro, Fernando, que es un espectáculo. ¿Tú lo puedes ver? Sí, 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 claro. Eso es para vivirlo. Por lo que nos paramos temprano. Para lo que nos paramos, si no, acuéntese tarde. Hágalo como quiera, disfrute de ese regalo de la naturaleza. Oiga, hay tantas cosas por donde comenzar y es difícil. Quizás, Fernando, la noticia más importante en el mundo es sin duda lo que está ocurriendo en esa gran metrópolis, en esa gran ciudad que es Nueva York, la ciudad que amamos, lo que hemos vivido en Nueva York, lo que hemos pasado. Nueva York es Nueva York. Bueno, el expresidente de los Estados Unidos llegó ayer de Mar del Lago, su residencia en Palm Beach, al aeropuerto La Guardia de Nueva York y de allí se trasladó a la Torre Trump en el centro, en el medio Manhattan. De allí, hoy, a eso de las nueve, no recuerdo ahora, creo que es a las once o once de la mañana. Debe ser. Él se entregará a la justicia. Fíjese la palabra que uso. Una vez que él traspase las puertas de la corte, el expresidente de los Estados Unidos está detenido. Oficialmente. Oficialmente detenido. ¿Qué tiempo dura esa detención? Lo sabremos al final. En ese proceso, el presidente entra detenido, va a hacer, se le van a tomar las huellas digitales, se le va a tomar la foto correspondiente a todos los que sean procesados por causas penales. Lo histórico de esto es que este es el primer expresidente, o presidente, que ha sido llamado a juicio penal. Penal, sí. Y que constituye, sin duda alguna, una noticia que recorre al mundo. Los ojos de los medios más importantes del mundo están sobre esta situación que está ocurriendo allí. El juez de la causa, el que va en su sala de corte, ahí mismo en ese edificio. A ver, este caso es un colombiano que ya trató, es un juez que los abogados de Trump lo consideran un juez duro, pero un juez ecuánime, un juez apegado a la ley. De hecho, el juez no va a permitir la transmisión por televisión y por radio de lo que pasa en su corte. ¿Por qué? Porque dice que esa no es una corte de payasos. Ahí se va a ver la justicia y se acabó. Este es el juez. No tiene, no es un problema político, hay jueces que no permiten eso, porque sin ese permiso ninguna transmisión se va a hacer. Esa decisión la tomó el juez anoche, era de esperarse que le hiciera eso. Por otro lado, los abogados de Trump, ha sufrido su estructura, un cambio, ha cambiado el abogado líder de ese proceso por otro abogado, que es el que va a presentarse y va a asumir la vocería del presidente en la corte. Este abogado nuevo es un abogado que tiene menos conflictos. El actual abogado de Trump tiene muchos conflictos de intereses con ese juez en acusaciones, recontra situaciones. Si usted estudia el procedimiento de este abogado y todo está lleno de contras, acusaciones, recontra acusaciones, acusaciones contra este, en fin. Hay un nuevo abogado que va a liderar el proceso por Trump, en este caso en particular, mientras el caso que tiene que ver con los documentos, que es otro caso, documentos secretos que se llevó Trump sin permiso y violando la ley federal, si es que lo hizo, están ya a su final y es probable que dentro de las próximas semanas haya un llamamiento. Esto se ha llevado a proceso y tendrá otro de los problemas. Está también en desarrollo el proceso en Georgia, entre otras cosas. Está todo el proceso del 6 de dinero. Una cosa que usted debe darle seguimiento es que tenemos que esperar que se lean los cargos. Nosotros no sabemos, todo el mundo especula que si son 15, son 30, son 34, no sabemos. En los Estados Unidos cuando se produce un llamamiento a juicio por parte del gran jurado, el documento puede estar sellado o no sellado. Sellado quiere decir que no se abre al público. Incluso hay documentos de estos que pasan años. Recuerde en el caso del general Noriega, el endaymen se hizo por allá por junio y se vino a conocer en el 88, en el febrero del 88, se hizo público. Porque esto es un sistema y entendemos nosotros que hoy a la tarde tendremos la copia del endaymen. Puede ser que lo tengamos, puede ser que no lo tengamos. Lo cierto es que todavía los abogados de Trump no conocen a profundidad qué son los cargos que se le hacen al presidente. Hay diferentes teorías, hay diferentes abogados que opinan sobre esto. Al final, lo que tenemos que leer es eso y ver cuáles son las pruebas que tienen. Ahí está un caso difícil, todos los casos judiciales son difíciles, sobre todo por la calidad de los abogados de la acusación y de la defensa. Ahí hay gente que ha estudiado esto en el caso de la fiscalía y gente de Trump que va a estudiar. El presidente se espera, el expresidente Trump se declare inocente y que responderá a cada uno de los cargos cualesquiera que sean lo que se hacen y su cuerpo de abogado. Se le ha dado instrucciones al presidente Trump de no hablar. Te recuerda que los republicanos allá en la Cámara de Representantes llamaron a que iban a llevar al fiscal a una audiencia en el Congreso. Bueno, usted tiene que leerse la carta del fiscal. Los mandó literalmente a Faris Párragos. Les dijo que él no iba a permitir que se entrometieran en los procesos judiciales, que eso le estaba dado al órgano legislativo porque esto es independiente y él no lo va a permitir. Y no vaya a ningún. Ya se acabó, ya dejaron de escribir sobre eso. El alcalde de Nueva York y la jefe de la seguridad de Nueva York aseguraron que todo el mundo tiene derecho a protestar pero que no van a permitir desórdenes. La ciudad de Nueva York está atrincherada en las áreas donde va a estar el proceso. No se van a permitir desórdenes. La policía, los cuerpos de seguridad y el propio ejército están a, como se llama en español, on call. Está para llamar en cualquiera urgencia. No hemos visto ni en Mar del Lago ni en ninguna ciudad de los Estados Unidos protestas. Y si ha habido, ha habido poca gente. Tengo aquí conmigo, Fernando, una encuesta que hizo pública la CNN a través de la periodista de la CNN, ella se llama, ahora les doy el nombre, ella propublica un artículo en la que se presenta la encuesta preparada por la SSRS, una compañía encuestadora de las mejores de los Estados Unidos. Usted puede búsquese a ella. Jennifer Agiesta, es la periodista que firma la... ¿Cómo? Jennifer Agiesta. Esa. Aquí la ventaja de contar con alguien que sabe tanto. Esta es la periodista que suscribe lo que le voy a decir. Y la encuestadora que presenta esta encuesta es... ha sido encuestadora para la ABC, NBC, los organismos de universidades. Es una encuestadora de alto nivel. Puede usted buscar las referencias. ¿Qué dice esta encuesta? 60% de los norteamericanos están a favor del endowment, del llamamiento a juicio. Y 40% están en contra. No es una muy buena noticia. Cuando eso se desglosa, lo más preocupante para el señor Trump es que de los... de esos, el 62% de los independientes está a favor del llamamiento a juicio. Cuando usted lo desglosa por partido, los demócratas, en una sólida mayoría, obviamente, es de entenderse esto, 94% está a favor del endowment. Y de los republicanos, el 79% está en contra del endowment, lo que significa que hay 21% de los... de los republicanos que no... que... republicano puro, inscrito, que están a favor. Estos números no son tan buenos para el presidente. Lo que sí es cierto es que el endowment ha producido un cierre de fila en las filas de... en las cuestas del trumpismo. La gente que es pro-Trump, que no es mayoría, porque lo demostraron las elecciones, lo están demostrando en otras encuestas, y ya comienzan los retos adentro del partido republicano. Le contaba ayer de... Ron DeSantis. No, no solamente este, el exgobernador de Arkansas. De Arkansas. Hutchinson ya se lanzó sobre la base de que se requieren... ¿Recuerda de la embajadora? La embajadora de Naciones Unidas. Nikki... Nikki... Sí. Ella dice que el partido necesita nueva gente. Entonces, le demuestro que esta misma encuestadora dice que el 65% de los norteamericanos no quieren a Biden como candidato a la presidencia. No deja de tener cierta razón la dirigente del partido republicano con respecto a esto. Bien, estos números y esto que está pasando, se quedará noticia. Nosotros le estaremos dando esta mañana la información de lo que ocurre. Esta es la noticia, Fernando. Del día. Del día en el mundo. Todo el mundo está pendiente de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Mientras, en el mundo otras cosas están pasando. Les cuento. Hoy, 4 de abril, anótelo. Este martes, Finlandia, cuya primera ministra perdió las elecciones el domingo, forma parte oficialmente de la OTAN. Es el, si lo quiere para la lotería, es el socio número 31 de la OTAN. Hoy, que es la Suecia, que está en proceso, objetada por Turquía, y por ahí vendrán los puestos de ablandamiento, pero ya Finlandia, forma parte a partir de hoy oficialmente de la OTAN. Y Putin dice que va a reforzar la frontera esa, con armamento. Bueno, veremos cuál es armamento, porque está comprando armamento en Corea para la guerra de Ucrania. Un emisario, el presidente de Brasil, que tuvo una conferencia, una conversación persona a persona con el presidente Putin, se llama él, no se informa a través de los medios de comunicación, que él no ve en Putin una actitud de renegociación a corto plazo, ni lo ve en Ucrania, y que la guerra tomará más tiempo, y que no ve las negociaciones en este momento. Que hay condiciones, probablemente sí, y Brasil apuesta en el proceso negociado con las ambas partes. De hecho, el presidente brasileño habló con Zelensky sobre el tema, y habló con Vladimir Putin sobre el tema. La posición de Brasil es que debe hablarse con los que están en el conflicto. La posición de China hasta ahora es hablar con Putin sin hablar con Zelensky. Y esto es un problema para mediar. De manera que ahora mismo se prepara Ucrania para la gran ofensiva. Ayer la policía rusa detuvo a una mujer que acusa de ser la que hizo el atentado contra el bloguero militar, decía cualquier cantidad de barbaridades. Acuérdense que en Rusia está prohibido, esta mujer es acusada, está prohibido hablar de que hay una invasión, o hablar mal de la guerra. Eso es lo que hace Ortega. Eso es un pecado que se considera traición a la patria. Imagínese usted si nosotros nos obliga a hablar bien de los partidos o de los gobiernos. Aquí estaríamos presos todos. Estaríamos presos hace tiempo. Esa es la democracia que estos señores empujan. Mientras, en Ecuador, ¿y qué es que viene la noticia? ¿Se acuerdan los números que le di ayer con respecto al nivel de deterioro de la economía ecuatoriana? Las sobrepasas sobrepasan el 17%. Nunca Ecuador había estado en esta situación. El presidente Guillermo Lazo decidió que va al juicio y que se va a someter a la discusión en el Senado al juicio, que ya arranca entonces, porque ya la comisión autorizó la discusión. Dice él que va a defender el honor, su honor y el de su familia. Si a mí se me pidiera una opinión, ahora le doy mi opinión. Creo que el presidente Lazo se ha equivocado. En primer lugar, porque su nivel de popularidad en el Ecuador se acaso alcanza el 17%. En segundo lugar, porque este juicio pone más presión política y social a la ya deteriorada crisis que vive el Ecuador. A él y al país le conviene que él se renuncie y se encargue su vicepresidente. Se ahorra ese tramo, porque no tiene la mayoría en el Senado, en la Asamblea. Va a perder. Pero en 30 días, acuérdense que este proceso tiene 10 días para la admisión, 10 días para la presentación de pruebas y 10 días para redactar el documento. Se arranca el 4, termina el 4 de mayo. En ese detalle, los carteles se agigantan. Mientras eso está ocurriendo, ahora conocemos qué es lo que pretende el señor Petro en Colombia. El señor Petro en Colombia pretende que en la reunión internacional que se ve, en la que ha citado a los partidos políticos de oposición de Venezuela y han aceptado los partidos a Colombia, igual que Maduro ha aceptado una reunión en Colombia para impulsar el proceso negociador que se hace, se está desarrollando en México. Que lo que quiere Petro es desenroscarlo. Eso está trabado ahí. Maduro pidiendo cosas que no se pueden hacer, la oposición no entendiendo lo que se requiere. Y él pretende trabar, a los Estados Unidos está invitados a esa reunión. América Latina está invitada a esa reunión, creo que Europa está invitada a esa reunión, que se hará después de Semana Santa. Mientras él está proponiendo eso, el cartel del Golfo, formado fundamentalmente por ex paramilitares, rechaza la oferta del señor Petro. ¿En qué consiste básicamente? Petro lo que le ha ofrecido el cartel. Bandidos, traficantes, asesinos. Le ofrece un máximo de condena de 6 años y que se pueden quedar con el 6% de la riqueza. Si ellos tienen 100 millones, se pueden quedar con 60 mil dólares. Ellos dicen que ellos no aceptan eso, que no quieren condiciones porque ellos son un movimiento político. Imagínate, es un grupo de narcotraficantes. Mire, y esto pone a Petro en una situación complicada. El cartel del Golfo constituye una de las principales amenazas para la República de Panamá, para que usted tenga claro de qué estamos hablando. En ese sentido, hoy, miércoles, mañana, el presidente Zelensky, en una abierta desafío a Rusia, estará en Polonia. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Mire el papel de Polonia. Yo no sé si usted conoce Polonia y la historia de Polonia. Verán, no se lo puede contar con detalles. Polonia, todas las exrepúblicas soviéticas, odian a los rusos, los odian por las masacres. Polonia fue dividida. Y fue parte de Rusia. Y fue negociada. Un país que aparece y desaparece en la historia. No, y fue negociada por Stalin, Riventrov, no sé. Y se repartieron. Y se repartieron Polonia a los nazis. Y entonces Polonia va a recibir a Zelensky mañana. Todo el enemigo de su enemigo es mi amigo. Y fíjense cómo está este mundo. Juan Guaidó, ¿se acuerdan de él? Juan Guaidó acaba ayer de anunciar públicamente en entrevistas que le concedió a NTN24, a la periodista venezolana, ayer en una entrevista que le dio, dijo que el presidente Maduro está a punto de emitir una orden de detención para él. Porque es probable que Maduro lo que esté pensando es que a Colombia llegamos todos embarrados de corrupción. No solamente. Acuérdese que esta reunión de Petro se va en el momento del mayor escándalo público reconocido por el régimen. Usted nada más tiene que mirar las noticias que el régimen de Maduro dice, como si los demás fuéramos tontos, hay 42 personas detenidas, pero el principal hombre de esa, de esa, que no está detenido, no sabe dónde está, es el caballero... Isaac, Tarek al-Alzaim. Nadie sabe dónde está. Bueno, está en Siria, se especula que está en Siria ya. Pero no sabemos oficialmente nada y por qué Maduro está correteando a los segundos y no está correteando a él. ¿Sabes por qué? Porque este era un hombre, el preferido de Maduro. Uno se pregunta, ¿esa corrupción se puede dar al margen? De Maduro. De Maduro, del fiscal general, de los hermanos Rodríguez, del presidente de la Asamblea, que ahora se ha convertido, ustedes no lo han visto. ¿Se acuerdan que yo le hablé un día? Quedé asombrado por las barbaridades que él dijo, acusando a la Cuarta República. Y fue la Cuarta República, recuerden, estimados televidentes, la que dejó PDVSA, con un valor en libro de 150 mil millones de dólares. De 1999. De 1999, cuando el gobierno se encargó Chávez, PDVSA valía 150 mil millones de dólares, con el precio del petróleo en 15 dólares. Y una economía en desarrollo. Hoy, PDVSA no vale nada. Y encima de eso se han llevado por los casos. La Corporación Venezolana de Guyana. Guyana, la celería. Esos son como, son unos Pac-Man. Se lo comen todo, destruyen unos bárbaros. Yo creo que ese es el manual que debe leer todo el mundo para saber cómo se destruye un país. Bueno, Guaidó anunció ayer la posibilidad de que lo detengan sobre acusaciones de corrupción. Y recuerda que hay una empresa, Manómeros, Manómeros, no me acuerdo cómo se llama la empresa, en la que intenta el régimen a echarle la culpa a Guaidó de los desórdenes o... No sabemos, no tenemos la información. Y quiere llegar con todos embarrados. Y esta es una denuncia que debemos prestarle atención. Y otra cosa que debemos prestarle atención a lo que está pasando en Colombia, además de todos estos problemas políticos, se anuncia una jornada para la movilización de la gente que vive en el Nevado del Ruiz. ¿Cuál es el volcán, Fernando? Sí, que en 1985 provocó esa terrible situación en Colombia. Bien, todas estas cosas están ocurriendo a joven y paciencia de nosotros. Dos cosas. Ayer en el periódico de la prensa se publicó un análisis de la economía panameña. Y yo creo que hay gente que no... Le encanta ser profeta del desastre. Nadie puede negar. Es más, hoy el periódico Metrolibre que se llama Economía se recupera y deja atrás la pandemia con entrevistas a muchos empresarios, economistas. Nadie puede negar el crecimiento sólido de la economía de la República de Panamá en el año 22, en todo este proceso. Crecimos a 10,7%. No hay otra forma de decirlo. No estamos en recuperación. Estamos en crecimiento. Tenemos problemas del empleo, claro. Pero se está recuperando el sector turismo, que es una importante. Vamos, arrancan toda una serie de obras. Pero además de eso, claro que hay problemas. Sin duda. La educación. El agua. El agua. Entonces yo creo que... Pero cuando uno tiene números, uno da los números y se acabó. Creo que es como una especie de animaversión. A todo lo que pase bien, hoy, por ejemplo, aparece en la estrella de Panamá una entrevista que le hace la periodista Merta Rodríguez al ministro de Comercio. Alfaro, ¿cómo se llama? Federico. Federico Alfaro, un gran profesional. Personalmente le tengo un gran aprecio a su papá y a él, porque lo conozco, he hablado con él, he trabajado con él. Minera Panamá dice, sobre Minera Panamá dice, Panamá planea crear una autoridad minera y reformar el código minero después de la experiencia. Que estamos y habla sobre el desarrollo del proceso minero. De eso vamos a hablar más tarde. Y en lo político, claro. La contienda que arranca en RM, la contienda que arranca, la que todo el mundo está pendiente. En cambio, democrático. Y a nivel ábrego irá hoy a presentar su candidatura presidencial. Vamos a contarles sobre esto. En el panameñismo, la organización electoral rechazó parte de la normativa para las elecciones. Harán las correcciones y las elecciones del panameñismo primaria serán el 23 de julio. Todo esto en marcha porque arrancó un proceso electoral que va a ser altamente interesante por la complejidad nacional e internacional. Así es.